Si es que ante la información que viene circulando sobre el uso de ivermectina para tratar a pacientes afectados por el dengue, el Ministerio de Salud aclaró que no hay evidencia científica que demuestre que su uso sea eficaz. Precisan que en el país se utilizan guías autorizadas por el sector y la Organización Panamericana de Salud, las mismas que no recomiendan el uso de medicamentos como antiinflamatorios, corticoides, metamisol, entre otros. Añaden que como ente rector iniciarán las acciones legales que correspondan si evidencian prácticas médicas que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos. Así que mucha atención si toman cualquier medicamento para el dengue si no está realmente cumpliendo lo que debe de cumplir. En Estados Unidos, un tribunal del Distrito de Colombia aceptó el pedido de nulidad de dos laudos arbitrales.